Más de 70.000 habitantes se benefician con la modernización del sendero nacional. Habitantes de distintos sectores del municipio se benefician con las obras de modernización del sendero nacional. El presidente municipal Jesús de la Garza dio el banderazo de inicio a los trabajos con una inversión superior a los 66 millones de pesos apenas en enero pasado. Actualmente los trabajadores avanzan conforme a lo programado para dar paso a una vialidad moderna y segura por la que circulan miles de personas diariamente entre trabajadores, agricultores, maestros, alumnos y residentes de más de 10 colonias además de comunidades ejidales del sector poniente de la ciudad. Más de 70.000 habitantes